¿Cómo le va Germán? Buen mediodía para usted Quería preguntarle sobre el Quería preguntarle sobre el partido de mañana Si bien usted dice Siempre que es partido a partido Después vienen dos partidos importantes Como Libertad, Copa Sudamericana Y la Copa Argentina Quería saber si mañana Tiene pensado, obviamente no lo estoy pidiendo nombres Poner un equipo con habituales no titulares Nosotros afrontamos todos los partidos De la misma forma Con la misma seriedad Nosotros tenemos Muchos chicos desde hace bastante tiempo Vamos a cumplir creo que dos meses Que llegamos Y está visto que Los chicos vienen funcionando muy bien Tanto en tercera Estamos en permanente contacto Con ellos para que nos puedan ayudar Creo que hablamos, si se acuerdan De la primera conferencia de prensa De todos los estamentos del club para que estén cerca Yo ya los considero como míos O sea Juegan en tercera Van, vienen Y los chicos Como te digo Los considero de primera división Hola Germán Buen mediodía Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te quería consultar puntualmente Por Mariano Vítolo Esta semana el club informó Que ya tiene el alta médica Si mañana Puede llegar a estar entre los titulares Si puede ser suplente ¿Cómo lo tenés pensado por eso? Si nos podés adelantar algo De lo que va a ser Vítolo mañana Sí, estuvimos hablando Bastante Con él Para Es como si fueran jugadores Que vienen nuevos Entonces hay que Hablarle un montón De ver cómo nosotros Atacamos Cómo defendemos La parte media del equipo Sus situaciones dentro de la cancha Entonces Seguramente va a estar dentro Del grupo En la lista Que Que vamos a dar Hola Germán Buen mediodía Julián te saluda ¿Cómo estás? Buen día Germán En varias ocasiones Mencionaste Que tenés varios sistemas Para Para aplicar En el equipo Si vienes sosteniendo uno Teniendo en cuenta Que no van a estar Ni Negri Ni Cachagúe ¿Estás pensando Una modificación Además de que todavía El equipo No está encontrando El nivel de juego Que me imagino Pretendés Sí Ya sabés Que cuando haya Esas situaciones Primero hay que hablar Con los jugadores Siempre nosotros Dentro del sistema Tenemos otro A veces lo usamos Y a veces no Pero Hay situaciones En la conformación Del equipo Para hacerlo Que generalmente Ha ocurrido Ya ha ocurrido Por ahí Ustedes lo vieron Pero ha ocurrido Ya el cambio Germán Buenos días Del Pozo Le que habla ¿Cómo le va? La pregunta Que le quiero hacer Es puntual Con respecto A hace dos meses Que usted está Ya acá en la institución ¿Usted considera Que ya Digamos No un porcentaje Pero Porcentaje mayor Pero pongale Un 80 Un 70 80% Los jugadores Ya están captando La idea suya Y la segunda Es si vio jugar A los chicos De la reserva Y sobre todo A las arenas Funes Sí Yo creo que Inclusive Los chicos De tercera ¿Hacés bien En nombrarlo? Sí Ayer Ayer lo vi Cuando festejó El sexto gol Así que estaba Ahí en el corner Por ahí no me vio Pero yo lo vi A él Sí Están acá Juegan acá Entonces Siempre los vengo A ver Y el estrecho El estrecho lazo Que tengo Con Con Borrell Y con Fede Que nos asisten La verdad Que nos están dando Una mano enorme Para tanto Los que vienen Como los que bajan Para jugar Que son Que son Muchos jugadores Ayer bajo Rivero Bajo Freites Siempre estamos En En comunicación Para que Ellos solventan Los Los temas Los problemas De lesiones Que tenemos nosotros Los problemas De carga de partidos Nos sirven Para dar Para ir nosotros Calculando Los tiempos Para que Tener los menos Lesionados posibles Esa es la La principal Virtud que tiene Por eso los nombro Los nombro siempre Porque están cercanos De que ellos Nos facilitan Ese recambio Esa energía Esa sangre nueva Y por suerte Lo están haciendo Muy bien Desde que llegamos Nosotros Por ahí eso no se ve Pero Ganaron 6 partidos Y empataron 1 Y clasificaron ayer Entonces Es muy importante Estas situaciones Que por ahí No se ven reflejadas Pero es el Han entendido Perfectamente Las primeras palabras Mías Vamos a usar A todos Y vamos a tenerlo Muy cerquita Yo creo que lo han captado Y por eso Es menor El El tema De aprendizaje En las primeras etapas Si nos faltaría La corrección Porque estos chicos Seguramente Como he hablado Con muchos Necesitan un doble turno Aparte Seguro Que le entrarían Con la mañana Que es lo que nosotros Tenemos planeado Para hacer más adelante Porque nos vamos a nutrir De esta gente Estos chicos Son los futuros Del club Y si lo están Haciendo bien Hay que apoyarse En ellos Y darle Esas situaciones Para que comprueben Que las palabras No son Que se las lleva el viento Sino que nosotros Hemos venido a cumplir Lo que hemos dicho Y lo han entendido A la perfección Germán Buen mediodía Jonathan Fagundes Para Diario Realidad Y la 93 Bien, bien Germán Te consulto Bueno No sos de confirmar Los equipos En la previa A cada partido Lo cual Siempre lo respetamos Pero teniendo en cuenta El partido De mañana Y también el partido Ante Libertad De la próxima semana ¿Podemos esperar Un equipo Con más rotación De juveniles O una base De lo que va a enfrentar A Libertad El próximo jueves Sí, lo dije anteriormente Nosotros no tomamos Los partidos Seriamente Para nosotros Son finales Entonces Yo cuando Saco a jugar A los chicos Porque tengo El convencimiento De que lo van a hacer bien Y eso Por eso les decía Que nosotros Es como que fueran nuestros ¿Entendés? No considero Ni como rotaciones Ni nada de eso Lo considero Como que son nuestros Nosotros le damos La confianza ¿Viste que a veces se dice No, no me da confianza Entonces yo te doy La camiseta Te doy la camiseta Es tu club Es nuestro club Es de todos Y hay que salir A ganar O sea Esa es la confianza Que se le da Germán En la primera pregunta Que usted me respondía Me hablaba De casi Dos meses Está ¿Qué mini balance Se puede hacer O a cuánto Está Usted cree Su equipo De ser Lo que usted Pretendía Cuando llegó Falta mucho Falta Falta mucho Falta mucho Trabajo Reciente decía Que por ahí Los chicos Necesitan Necesitan seguir Entrenando Aparte Para correcciones Para las correcciones En ataque Cómo moverse Cómo desmarcarse Cómo enfrentar Uno a uno Los duelos Nos falta Toda una parte De entrenamiento Que con la cantidad De partidos No hemos podido desarrollar Eso está en el debe Nuestro hacia los chicos Que vienen de tercero Los más grandes Ya conocen situaciones Y se adaptan mejor Pero eso es lo que Nos está faltando A nosotros Para Para que desde El cuerpo técnico Esté todo completo Pero no se puede hacer Lamentablemente Por la cantidad De partidos ¿Cómo viste El grupo? Hola Sí Sí, no Te consultaba ¿Cómo viste El grupo Después de la victoria En Chile? Después de lo que había sido Una semana muy dura ¿Cómo lo viste A los jugadores A los muchachos? ¿Y cómo estás vos? Que siempre se te ve muy enérgico Muy positivo ¿Cómo atravesaste este momento? Sí Mirá Nosotros Estamos felices Porque el equipo reaccionó Entonces eso Me da a mí El saber Y el conocer Que el espíritu Está ahí del jugador Y que todavía Pueden seguir dando cosas Después del dolor Después de la amargura Después de la rabia Y es lo que les vengo diciendo Estos días Para enfrentar Estos cinco partidos finales Que conserven Ese dolor Conserven la rabia Conserven toda esa tristeza Que hemos pasado Para salir Y levantarse Como grupo Porque Si nosotros estamos Fuertes de grupo El equipo va a estar Entonces Esa es la Satisfacción Que me llevo A pocos días Del clásico De De notar Que el equipo Se levantó Entonces Estoy en ese sentido Muy feliz Germán En tu primer conferencia Cuando asumiste Como entrenador Dijiste que Algo que ibas a tener Muy en cuenta Tiene que ver Con el ADN Del club La genética La historia Y lo que vimos Por ahora Desde el equipo En cuanto a sistema Justamente No tiene que ver Con la historia De Neubels Que es un equipo Más acostumbrado A tener la pelota A ir al ataque Esto tiene una explicación Que se haya dado Lo contrario quizás A lo que manifestaste En aquel momento Tiene que ver Con el plantel Que te encontraste O alguna otra Fundamento Sí El sistema Es generalmente Con tres delanteros O uno y medio O uno o dos No uno y medio Nosotros siempre Estamos sacando Sacando gente Para Para atacar Es más Sumamos gente Gente al ataque Permanentemente Hay veces que se condiciona Por lo que hace el rival También Entonces Eso por ahí No se tiene En cuenta Pero nosotros Nuestro pensamiento Es ganar Todos los partidos Eso no te quepa Ninguna duda Más allá de los sistemas Y entiendo Todo Todo lo que es La genética del club Y cómo funciona Cómo funciona todo Pero Si vos te fijás En En varios equipos De fútbol argentino Ya están adoptando El sistema nuestro No te lo voy a decir Que equipo Pero creo que Lo vas a sacar Rápidamente Pero hay varios Hay varios Que ya están Aplicando El 3412 O 343 Perdón ¿Me escucha? Ahora sí Ahora sí Ah correcto Correcto Bueno Lo que le quería consultar También Es Bueno Dos bajas Importantísimas Como la de Franco Negri Y la de Jerónimo Casiahue Que fueron Que son los dos goleadores Del equipo Eso está claro Yo lo que le preguntaba Ayer En la conferencia De prensa A Lucho De que ¿Por qué no rematan De afuera del área? Y entonces Él me decía Que la idea Es entrar Por los costados Y tirar centros Al medio Para el área Pero también Cuando la pelota Resale del área No remata nadie Al área Hacia el arco Ese es el Eso es lo que yo veo En este momento Eso es lo que le falta Todavía más A los jugadores Sí Son situaciones De juego Yo he visto He visto Remates Si no con acididad Que eso también Es un buen detalle Pero nosotros Practicamos todo Nosotros Por ahí Lucho Se refería A su situación En particular Cuando está fuera del área ¿No? Pero nosotros Practicamos todo Imaginate que estamos Atentos a todos Los detalles Y esta Es una más ¿No? De lo que ejercitamos Para que Demos la totalidad Del ataque Es una parte Por ahí Que no Por ahí no No lo has visto Pero Pero sí lo entrenamos Todo Después se da O no se da En esas situaciones Porque también Está el rival Adelante Germán Hace Algunos días Salió un comunicado Oficial del club Hablando de De los partes Médicos De los jugadores Que se encuentran Lesionados No fue muy claro La consulta Viene por este lado Si pudiste hablar Con los médicos Si te dieron Tiempos O plazos Para contar con Por ejemplo Franco Escobar Que se sabe Santiago Gentiletti Si vas a poder contar Con él Hasta la finalización De su contrato Si yo hablo Hablo permanentemente Con los médicos Estamos Día a día Pero esto de Evoluciones Y plazos Yo creo Para hacerlo Más profesional Ellos te lo pueden Explicar mejor Porque Te dicen Un lado Del otro Falta esto Falta el otro Pero yo Claro Si no está Al 100% No lo puedo Contar con ellos Yo de llevar jugadores A un 80 Un 90% No lo llevo Porque Pienso siempre Que se pueden lesionar Para más Entonces Yo los recibo Siempre al 100% Por eso te digo Si lo consultás Con ellos Tanto con Juan O con la Nona Para que Ellos te puedan dar Exactamente los plazos Yo los recibo Al 100% Para que me respondan A mí dentro de la cancha Y creo que es Profesional De todas las partes Que sea de esa manera Hola Germán Buenas tardes ¿Me escuchás? Buenas tardes Buenas tardes Matías Sánchez Aquí de FM 105.9 Deportiva Germán Te quería consultar ¿Cómo está el equipo En general En el estado físico Teniendo en cuenta Que están Por una temporada En la parte de la temporada En que van jugando Ya muchos partidos Y la segunda pregunta ¿Cómo encaran Este encuentro Ante un equipo Que en el fútbol argentino Ha tenido Resultados similares A lo largo de la temporada De esta Copa De la Liga Profesional ¿Qué esperan De este encuentro El último En esta fase? Sí Se me fue La primera pregunta Disculpame ¿Cómo está el equipo? Sí Se consultaba De cómo está El equipo En general Físicamente Sí Eso es duro Es duro para los muchachos Es duro para los viajes Y todo Pero nosotros por eso Hacemos cambios Hacemos cambios Al finalizar Las primeras partes Tratamos de Compensar Esas situaciones Dándole minuto Que lo tenemos estudiado Palmo a palmo Palmo a palmo Por ahí Entonces Y después Lo del campeonato Y lo que viene Lo que les dije antes Seriedad Para enfrentar Todos los partidos Y ir a buscar la victoria Eso es lo Lo que Está en mi cabeza Para este último tramo De campeonato Germán Usted Perdió una Pieza importante Al menos Desde afuera De lo que nosotros Podemos ver Como Cristaldo Piensa ponerlo Mañana Para agarrar Ritmo Futbolístico Ya teniendo en cuenta Que se han perdido Varios partidos O preservarlo Para lo que viene Que es Sudamericana Y Copa Argentina Si hoy entrenó Con tercera Y todavía No he hablado Con los médicos Para que ahora Mente Con la conferencia De prensa La voy a ir a hablar A ver en que situación Está Y después Decidiremos Pero hoy Entrenó Entrenó bastante bien Con Tercera división Germán Te quería consultar Por una noticia Lamentable Que hubo Esta semana Con Timoteo Gribol Una persona Que vos tenés Muchísimo afecto Un referente De fútbol argentino No sé Si querés decir algo Para toda la gente Para la familia Sí Bueno La verdad Que fue Un padre Futbolístico Para mí Gente Que Que hace docencia Aparte De ser entrenadores Lamentablemente Es una pérdida Para el fútbol Yo fui uno No sé si lo sabían Pero la estatua Que está En el club Fui a hablar Yo con el presidente De Pandolfi Para Para que se Rememore toda la gente Que ha creado historia En el club Entonces El presidente Muy amable Me dijo que sí Enseguida Y Fuimos a Donde está la estatua La elegimos Y elegimos nosotros Del lugar Junto con el presidente Después Titi Fernández Y Adrián Paenza Movieron todo Lo demás En la construcción Y todas esas cosas Porque yo me tuve que volver A España Y no Y no pude venir A la A la inauguración De la estatua Que me hubiese gustado estar Y Del equipo Quizás Falta alguna pieza Puntual Es algo que ya lo están viendo Con los directivos La verdad que no La verdad que no Porque De mi parte está Terminar Estos cinco partidos Lo más alto posible Buscar siempre la victoria Y todavía no estoy enfocado En esa situación Solo miro La primera Miro los chicos Que vienen de tercera Que los considero Como míos Y en eso estamos Todavía no me he dedicado A esa parte Porque creo que todavía Va a haber mucho tiempo Con la Copa América Todas estas Situaciones Que Que no Que creo que los plazos Van a Van a extenderse Entonces Me parece que ahora Tengo que Dedicarme Exclusivamente A los muchachos Que tengo Que tengo